Bueno, el otro día hicimos la sesión de Argentina y hoy vamos a tocar la de radio. Eso es intercambio. No os pedí permiso, pero tampoco os voy a pedir perdón. Y hoy voy a hablar de entrevistas, porque qué difícil debe ser entrevistar escuchándonos. En esos tiempos en los que todos somos un torbellino, andamos desorientados pero deprisa. Para ir y saber lo que el otro está contando es casi un milagro. Hace unos meses estuvimos por aquí a una persona que lo consigue, Carlos Padilla, que conduce el taxi de Onda Madrid con maestría. Y hoy no tenemos, no lo tenemos aquí, pero vamos a reivindicar a otra persona. Hablo de Aymar Bretos, que lleva solo dos meses capitalizando el ocaso del día, la hora 25 de la jornada, pero que ya se ha metido en el corazoncito a los oyentes de la serie. Entre ellos a mí, a mí también. Por algo hablo de él. Bueno, algo ya tendría ganado España, porque él ha sido el numerador de estos programas durante 10 años perfectamente. Y estos días, pues Bretos ha resaltado como una figura indiscutible con su charla. Preguntas directas, Agüey Soban, pero que son amables. Fue el caso desde La Morena, el regreso del líder al lugar en el que cautivó a un país a golpe de madrugada sin dormir. Porque Bretos hace la mejor entrevista esa, que te acerca al personaje, te inmiscuye en su vida, te hace amarle y odiarle en segundos y luego te deja a ti sacudido como oyente. Y eso él lo consigue. Así que a las nueve y media todas las noches hay una entrevista en la hora 25. Yo os recomiendo que la escuchéis. Hay pocas experiencias mejores, quizás. Yo qué sé, ir al cine, por ejemplo. Aquí estamos. Solo os dejo que no escuchéis eso para ir al cine. Ahí sí. Pero al cine, al cine, no en casa. Así que nada, comienza Jaque Mateo. Hoy vamos a hablar de piratas. Está guay. Ahora volvemos.